¿Cómo le va? ¿Cómo están por ahí? Un gusto encontrarme todas las semanas con ustedes. Es tan pero tan lindo poder hacer el programa sin el tiempo de la televisión, sin que te corran, sin que del otro lado donde están estas dos cámaras que usamos acá, haya mucha gente que te hace señas, realmente es mucho más cómodo y tenemos tiempo de hablar y dedicarnos y poder hablar de motos y contestar preguntas que me gusta muchísimo. Bueno, esto da la posibilidad a este medio, ¿eh? Tener un canal de YouTube que es el mío, este es nuestro programa, Morea en el taller, somos nosotros en el taller con las motos, hablamos de carreras, hablamos del MotoGP, bueno, hablamos de todo lo que tenga que tener que ver con el mercado de las dos ruedas, se vienen muchas novedades, las vamos a estar presentando, estuvimos ya con la gente de Honda Motor Argentina y la presentación del nuevo scooter, se viene la nueva Dominar 400 que probamos en exclusivo, un día lluvia me tocó, pero la probamos allá en Venado Tuerto con muchos cambios, la moto realmente se parece muy poco al anterior, muchísimos cambios. Y el tiempo es bárbaro, poder hablar tranquilos, bueno, realmente me gusta mucho, lo hago con mucho cariño, y trato de contestar todas las preguntas, ¿no? Y muchos en la semana anterior, después de lo que pusimos, el motor de la Gero, que estamos desarmando de a poquito, que se parece mucho a Londa, todo eso que me contaron, que es verdad, realmente, ha habido una respuesta muy importante en lo que es las consultas a la gente de Gero. Le agradezco que confíe en mí y vaya a probar el producto de Gero para para constatar lo que le digo. Realmente es importante. Además, me gustó muchísimo la atención que tiene esta gente que yo le recomiendo, que es el servicio oficial, ahí en Vicente López, en la Avenida Italia 561, que con hilo, llamar por teléfono, los muchachos contestan, me gustó, realmente me gustó. Por eso, este, digo que hemos cambiado un poco el tema de nuestros auspiciantes, a la gente segura, a la gente de marcas reconocidas, y a la gente que tiene respuesta con el público, porque si no, después es muy complejo, te dicen, si, nosotros atendemos, bla, 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 no atienden a nadie, y me gusta eso, realmente me gusta. Mire, tenía muchas cosas para contarles, pero me quedé un poquito con la nueva ley de tantas cosas que han hecho para evitar a los delincuentes en moto. La palabra motochorro no existe, es un invento de la televisión de aire, de los noticieros que tiene que puntuar de alguna manera, y la muerte, el motochorro, todo eso da puntaje, es así. Bueno, realmente no me gusta nada de eso, son delincuentes que roban en moto, como roban en bicicleta, a pie, en auto, y de la manera que a usted le parezca. Ahora, todas las estupideces que hasta ahora ha hecho en materia de seguridad este gobierno, no han servido absolutamente para nada, y esta estupidez que ahora leí un poco como era, y la verdad que no me da ni gana, porque es otra pavada más, que no va a servir absolutamente para nada, si va a servir para algo, para joder a los motociclistas, nada más, el tipo que contamina menos, que no lleva el auto al centro, que va con la moto, que no ocupa lugar, todo eso que tenemos que hacer en un mundo moderno, que se hace en el mundo, ya con las motos eléctricas también, acá pareciera ser que hay que combatirlo, hay que combatir al motociclista, no, el motociclista, el motochorro, ¿qué tiene que ver el motochorro con un motociclista? ¿saben cómo se cura el tema del motochorro? Un tipo que afana en moto y lo agarran, denle quince años, hermano, y no sale más, pero si entra por una puerta y sale por la otra, es lo mismo, así como dijo el flaco Laje el otro día en América, le grabe el número en el culo, por favor, señores, hagan algo que no joda a la gente de bien, y que sí, bueno, intervenga con los delincuentes, no pasa nada con la justicia argentina, no pasa nada, le puedo dar mil casos, es impresionante el grado de estupidez, de pensar que con eso, no, la gente que roba de alguna manera, que delinque, no va a delinquir, pero lo van a hacer de otra manera y lo van a hacer en moto igual o como sea, por favor, ¿cómo se puede ser tan iluso? Realmente, en manos de quién estamos en materia de seguridad, que no hacen inteligencia, que no piensan, terrible, terrible, pero realmente indignado otra vez, porque lo único que logran es joder al motociclista, al pobre tipo de la moto, molestarlo y molestarlo y molestarlo, ya paga los impuestos, paga la patente, paga el seguro, que es lo que tiene que ser, y con ese tipo de solución no van a conseguir nada, yo tampoco quiero que haya motochorros, ni no quiero que haya delincuencia de ninguna clase, pero de esta manera la van a combatir, no sirve, piensen un poco más, que para eso le pagamos el sueldo a nuestros funcionarios y a la gente que tiene que legislar, hay que cambiar las leyes, se lo dice todo el mundo, ha pasado en el mundo, pero acá pareciera ser que los beneficiados son los delincuentes y los que si se sienten machucados, como digo yo, es la gente de bien, los que trabajan y todos los que hacen este país bendito día a día. Esa es mi idea. Ahora, quería recomendarles lo que ya probamos hace mucho tiempo, las cubiertas King. Estas cubiertas King realmente cumplen con todas las normas, por eso tienen los sellos del DOT, tienen todo lo que tiene que tener, algunos dudan y yo no digo que no duden, las cosas hay que probarlas, pero que hice yo, fui a probarlas, probarlas, gastar algunos juegos de cubierta, dárselas a otros y mirar en el mundo que es esta marca. Realmente, hoy las estoy recomendando, las trae Intercap a la República Argentina. Estos saben de seguridad y saben de seguro, porque son Libra, la compañía de seguro que asegura todas nuestras motos. Llame al 0800-888-5427 y va a ver de qué se trata la actitud Libra, que es la actitud asegurada. ¿Cuál es la actitud Libra? Llama, te atiende, te aseguran la moto. Tenés algún problema con la moto asegurada, te atiende, te lo solucionan. Eso es todo. Realmente, qué indignación con este tema de la moto. Bueno, seguimos desarmando el motor del ajero. Bueno, momento de sacar la tapa del encendido. O sea, estamos continuando con el desarme del ajero 200, que ha generado un montón de preguntas. Ustedes nos han hecho un montón de preguntas y eso que recién sacamos la parte de arriba, la cabeza del cilindro. Sí, se parece mucho al motor de Honda. Ya lo dijimos muchas veces y ya hablamos mucho de que esta empresa ha tenido una conexión técnica durante muchos años para hacer productos en conjunto. Y bueno, y se ve reflejado, ¿no? Y se ve reflejado en la buena calidad, la confiabilidad y todo lo que tiene, haber tenido en sus manos buena tecnología que hoy pueden utilizar. Así que miren, como primera medida, para que no nos moleste, después vamos a sacar el motor de arranque, que tiene estos dos tornillos que están acá. No sé si se ven bien, pero los motores de arranque están prácticamente todos fijados iguales. Son tornillos 6 milímetros con la cabeza de 10. Ahí va. Y todos están acoplados al bloc, centrados por un vástago que está mecanizado. Pensar con la mano. Siempre hay un vástago mecanizado con un o-ring y este vástago mecanizado tiene la medida que tiene este mecanizado que tiene el bloc. O sea, encaja perfecto y lo único que hace el o-ring es evitar que salga aceite por ahí. Por eso digo, cuando está aplastado, cámbienlo, porque después transpira este o-ring y los dos tornillos para que no se mueva y absolutamente nada más. Así que bueno, sacamos el motorcito de arranque o burro de arranque, como le decimos acá en Argentina, sin ofender a los animales, por supuesto. Y ahora nos vamos directamente al generador. Ahí creo que se va a quedar quieto para que lo vean. Son tornillos de cabeza de 8 milímetros. Tiene una vuelta larga. Y bueno, como en la mayoría de los casos, en los generadores, está montado la reducción, por supuesto, del arranque eléctrico, que no es directo. Y también van a encontrar el Vendic, o sea, el sistema de rueda libre que hace que cuando el motor arranque no quede girando todo el sistema de arranque. Esta moto tiene también arranque a pedal y es muy bueno, realmente que es muy bueno. En este tipo de motos de turismo, de servicio, de trabajo, que soportan todo y que en algún momento, después de un uso, puede tener un problema con la batería un día. Quedarse sin batería, como lo tienen los autos, las motos de alta y baja gama y media también. Bueno, la batería es algo que en algún momento puede fallar o cumple su vida útil y nosotros no lo sabemos. ¿Quién cambia la batería antes de que cumpla su vida útil? Nadie. La cambiamos cuando la batería no anda mal. Entonces, en ese momento, tener el arranque a pedal es la salvación. Bueno, la mayoría de estos motores y estos equipos eléctricos sin batería andan también. O sea, con el impulso del generador andan. Entonces, bueno, es una siempre con el martillo de goma. Nunca con metal. A ver si ya lo tenemos para poder sacarlo. Lo voy a poner así, así ustedes lo ven mejor. Siempre esto lo que hace es fuerza al imán. Nosotros lo podemos aflojar, ¿ven? Pero el imáncito que tiene es poderoso, es potente. Y si tiene un imán poderoso, es porque es un buen generador. Si está haciendo fuerza, la línea de fuerza de los imanes es justamente lo que hace que tenga una muy buena generación. Ahí va. Bueno. Ahí sacamos el motor de arranque. Y están viendo el generador. Ahí tienen el generador. Y acá van a ver los cables de salida, ¿ven? De el pick-up del encendido, que es el azul y el verde. Y los otros que son los del generador, que es este arrollamiento que tiene acá. Después, si quieren, lo vemos un poquito mejor al generador o en detalle. Siempre los generadores tienen este tipo de chapas, ¿ven? Para que la instalación eléctrica quede puesta ahí, no se mueva. Porque la salida tiene una goma vulcanizada. Con el mismo paquete de cables, ¿ven? Tiene una goma de protección para que salga para allá. Pero para que no salga el aceite. Entonces, hay que tener siempre cuidado con todo esto. Cuando lo sacamos y lo montamos y desmontamos, ¿ven? Ahí tienen los cables, el verde y el blanco, que están acá. El verde y el blanco, que están acá. Y el otro cable verde y el azul, ¿ven? Que está acá. Que son los del pick-up. Así que nada raro, realmente un generador normal. No le conté qué carga tenía, pero después es lindo saberlo también. Qué carga genera para saber un poco más. Bueno, estos pernos siempre son flotantes o tienen arandelas. Miren bien, porque a veces tienen. Es el engranaje intermediario, ¿ven? Entre el motor de arranque y la corona que está acá atrás, que es la corona del Vendic. Entonces, siempre hay que tener cuidado. En este caso tiene un separador, ¿ven? Ahí está el perno y ahí está el separador. Cuando lo saquen, siempre estén atentos a que no haya una arandelita que se caiga ahí adentro. Este no lo tiene, pero en otro tipo de motores lo puede tener. Así que siempre atentos con esta pieza. Es una pieza sencilla, no es nada raro, pero hay que prestar atención siempre a todo. Bueno, siempre digo que para cuando estemos trabajando, secarse las manos es muy útil. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, sacar el volante magnético, que tiene un conomor, si hay que desclavarlo. Y la gente de Gero, Argentina, me mandó el traba volante universal que utiliza esta marca y la mayoría. Siempre digo, si no lo tienen, comprenlo. Yo recomiendo las herramientas de Bike Service. En Intercap lo puede encontrar. Bike Service es una empresa que tiene todo tipo de extractores y traba para motos. Fenómeno, no tenés que andar haciéndolo. Intercap es la empresa que lo vende en Argentina. Así que se meten en Mercado Libre si necesitan una herramienta de este tipo y la van a encontrar. Todo tipo de herramienta para motos. Yo recomiendo esas herramientas porque yo las uso. Y como saben, estamos en una nueva etapa que no vamos a recomendar nada que no nos parezca o no usemos. Por más que me lo cuenten, primero lo tengo que usar y ver si sirve y por supuesto probarlo. Y si me parece, entonces se lo recomiendo. Si no, de ninguna manera recomendamos más nada. Porque ya tuvimos bastante problemas con marcas de motos. Que después en la agencia la moto que vos probaste acá no es la misma. Tiene montones de fallas. No, este es el prototipo. Ya lo dije varias veces y lo voy a seguir diciendo. Entonces no quiero tener más problemas con ese tipo de cosas. Entonces si lo de bike service nosotros lo recomendamos porque lo usamos. Y todos los días, bueno, es bueno las cosas que uno usa. Y ve que andan bien, recomendárselo a ustedes que para mí son amigos. No son nada más que amigos. Y acá esto es una charla entre motociclistas. Yo lo desarmo y si estuvieran acá ustedes, como hacemos siempre, hablábamos de los detalles del motor y todo lo demás. Bueno, vamos a aflojar la tuerca a buscar el tubo. Bueno, ahí lo tenemos el motor bien trabado, bien agarradito de acá con la manija. Es una tuerca 19, común así que con un tubo 19. Y trabando bien, ahí lo aflojamos. Todo esto sale con la mano y entra con la mano. Solamente se aprieta con la llave el último octavo de vuelta y nada más. Cuando hay una tuerca de punta de cigüeñal, que cuando la van a poner no entra, no la pongan forzada. Porque evidentemente se golpeó y si miran bien, lupa siempre esta o esta. Yo siempre lo recomiendo, vieron que siempre se los digo. Miren bien a dónde está el agollado. Y con una sierrita, con una lima cola de ratón de matricero, cuchilla, pueden limar y hacerle la entrada de vuelta. Entonces no ponen la tuerca forzada y le dan con esto o que barren la rosca. O sea, si sale dura la tuerca es porque alguien la puso mal, si es una moto que es usada. Y si tuvieron camión de cigüeñal y se golpeó por algo porque no se dieron cuenta, y tienen que poner la tuerca y no entra con la mano, no la pongan. Reparen primero el filete o miren si la tuerca tiene algo. Háganme caso porque es un beneficio que realmente es un beneficio. Bueno, el extractor de volante corresponde la medida al de onda, exactamente igual. Así que bueno, roscándolo bien acá. Y con esta misma herramienta, fíjense que es mucho más fácil. Si no pueden trabar del extractor también, no sería raro, se puede trabar. Pero este es 24. Siempre hay que tratar de dejar las herramientas en la mesa, las que está usando. No todo, porque si no después es una llena de cosas. Y cuando van desarmando, yo tengo una bandeja. Puede ser una bandeja de plástico, de madera, de cartón, de lo que quiera. Pero vaya poniendo todo en la bandeja. Si no queda todo esparramado, queda desprolijo. Y después las cosas se pierden. Bueno, lo cargamos al extractor ahí y damos la tensión y ya salió. Este no lo vamos a usar ahora. Lo ponemos acá y aflojamos para sacar la traba. Esta traba es sensacional. Hágame caso. Si no la consigue o no la quiere comprar, este es fácil, la pueden fabricar. Pero realmente es una maravilla. Sirve para todo. Para motores con variador, para trabar canasta del embrague, lo que quiera. Una barbaridad. Muy pero muy útil. Bueno, sacamos el extractor y fíjense, tiene un Bendic con los rodillos y ya no trae más resorte, sino un fleje corrogado para que no se rompa nunca. Los Bendic ya casi no se rompen. Este, por supuesto, que está inspirado en el de onda también, ¿no? Y el volante que atrás tiene una buena masa para compensar lo que le decimos el PJ cuadrado, que es lo que acompaña después a la rotación, a la inercia que necesita el motor. Por eso a veces los volantes son pesados. ¿Por qué? Pues bueno, justamente es porque es la masa de giro que está cargando ahí. Además de tener el Bendic y tener los imanes. Acá adentro están los imanes que generan el campo magnético, las líneas de fuerza para que inducir corriente en las bobinas. Un día vamos a hablar de la generación de la corriente. Porque algunos me preguntaron, ¿y cómo es que con un imán y un núcleo y un arrollamiento se genera corriente? Bueno, por inducción se genera corriente. Pero realmente es interesante, hay alternadores trifásicos, monofásicos. Yo en el curso en mecánica de la moto, si le interesa www.mecanicadelamoto.com, explico bien todo eso y detalladamente, porque bueno, es un punto importante, realmente es importante. Bueno, ven el enganaje del Bendic, de la rueda libre, bastante morrudo. Acá está la pista donde tocan esos rodillos. Los rodillos actúan sobre esta pista que está acá. Cuando se pone que tener mucho cuidado y hacerla girar, ¿ves? En este sentido gira loco y cuando le doy para allá, el motor empuja, el motor de arranque empuja al motor para que de vuelta y arranque. Así que bueno, está montado, y este es un detalle de calidad, fíjense, en una jaula de agujas. Estos están dando, no hace fuerza, pero queda girando sobre la punta del cigüeñal. Tiene que tener bien la dureza del cigüeñal, bien la dureza allá, la luz correspondiente, llegar lubricante y una jaula de agujas mejor que un buje. La verdad, hoy las motos que demuestran un poquito de calidad, ya todas, la mayoría traen jaula de agujas. Bueno, vamos a poner el motorcito acá arriba, para estar un poquitito más cómodos para la cámara, ¿ven? Para mostrar la distribución. Me dirán, y si, esto es un CG grande. A ver, sí, es así, la inspiración de este motor es así. El sistema de tomar el rulemán por adentro, la traba de la pista exterior, todo esto es muy parecido. Realmente sí, y bueno, bienvenido sea, porque tecnología es buena y aprobada, ¿no? Bien, primero que todo, vamos a sacar este. Este, que yo ya había aflojado, que es una piecita que ya mostré en el motor Honda. Y hay muchos motores que tienen este sistema, algunos motores de beta. Y muchos están tomándolo porque, bueno, son facilidades después, en el momento de armar, ¿no es cierto? Esta yapita lo que hace es comprimir un resorte que está acá adentro. Así lo podemos sacar. Y que tiene además, ¿ven? Un buje que tiene una muesca. ¿Qué hace la chapa esta? Pues una chapa gruesa, fíjese qué piecita. Está hecha de corte y después doblado, varios golpes, el agujero. No es sencillo hacer en serie, esta piecita viene. Con este tornillo la traba en el aluminio y la comprime y esto empuja este resorte. Fíjese los kilos que empuja este resorte, ¿no? Que va calzado en este buje que tiene una muesca. Esta muesca actúa sobre la pista exterior del rulemán. Igual que en el Honda, sí, exactamente igual. Trabándola porque este cárter entra flotante, no entra clavado el rulemán de bancada. Sale con la mano. Ahora lo vamos a sacar y lo van a ver. Así que estas piezas son muy importantes de montar bien, ¿no? Que es la traba de la pista exterior del rulemán de bancada. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora sí, vamos a sacar el tensor, todo el sistema que tiene agarrado el tensor de la cadena de distribución. Yo primero los aflojé con un tubo, porque algunos están muy agarrados. No está pegado nada. Giro no pega, evidentemente, los tornillos. O sea, el apriete es suficiente. Y esto es un tema de calidad. Ni más ni menos. Cuando se hace todo el trabajo para el armado. Cuando se calcula la tensión, los torquímetros que hay en la línea de montaje. Y cuando a veces es necesario, se pone una gotita en la rosca de pegamento para rosca. Frena rosca, como se llama. En este caso, se ve que no es necesario porque no vimos eso. Ahí lo retiramos. Y este es el tensor. O sea, sacando la tapa del encendido, sacando el volante magnético, se accede a cambiar el tensor y la cadena de distribución. O sea, las piezas de la distribución se cambian del lado del encendido. ¿Ven que era una cadena gruesa? Una cadena gruesa. Ya se lo había dicho, pero bueno, lo volvemos a notar ahora que se ve bien. El tensor, un tensor con alma de acero, igual al de onda. Bueno, está bien. Yo creo que sigue el convenio entre giro y onda sin ninguna duda. ¿Ven? Y ahí completamos ya, limpiamos la zona de la distribución. Igual que en el motor que vimos cuando desarmamos la CG, tiene estas trabas. Vamos a sacarla. Que trabajan también con la tecnología que le mostré de la pista de esa. ¿Qué es lo que tienen? Ahora van a ver, es una pieza difícil de hacer, no es una pieza fácil. Porque es una pieza de hierro, pero tiene que estar muy bien calibrada. ¿Ven? Ahí la vamos a sacar. Mire cómo es la pieza. A ver si la podés mostrar bien, Pedro, en primer plano. ¿Ven? Esta parte de acá y que es más fina acá, que tiene como una cuchilla. Bueno, es una pieza difícil de hacer, no se crea que es fácil esto. En serie que te salgan todas iguales y con la medida para que este borde ataque a una ranura que tiene la pista externa, la que estamos frenando de acá, del rulemán de bancada. O sea, es un retén, lo está teniendo para que no se mueva y aparte este lo frena. O sea, son piecitas que parecen una tontería, pero que en producción te tienen que salir muy bien y hacerla barata y rápido porque si no termina saliendo una fortuna. Si después alguien la tiene que calibrar o mecanizar. Guarda que acá hay que tener cuidado porque las cosas se caen al cárter. Si están con la moto armada pongan algo acá porque este tipo de motor y el Honda también tienen una ventana que va al cárter, que es por donde se va el aceite. Bueno, ojo, porque si se cae adentro, pues para pescarlo es un lío, ¿no? Bueno, la misma pieza tiene tres que son esas que están acá. Yo ya me estoy anticipando para cuando desarmemos el motor por la mitad y bueno, ya lo sacamos ahora. Ahí está. Y un detalle que a mí la verdad no es que me guste o no me guste, pero me parece que podría ser de otra manera, es el tetón en donde va enlazado. Fíjense, el tensor de la cadena de distribución. El tetón está mecanizado en el propio cárter. Está bien, es muy raro que se rompa eso, pero podría tener un postizo roscado por las dudas, qué sé yo. Bueno, uno siempre está pensando en la rotura y en lo que puede venir. Vamos a aprovechar ya que estamos acá a sacar el piñón. Ponemos la traba de piñón. Estas universales que la verdad andan muy pero muy bien. Tiene un piñón con chavetita puesto con dos tornillos. Nada raro. Pero ya que estamos de este lado, lo sacamos. Está muy buena también, si no se la tienen que hacer. Traba todo tipo de piñón. Si no hay que andar haciendo malabarismo. Yo expliqué que con una pico del oro, si es muy astuto, bien, se la puede agarrar el piñón, bien trabarlo contra el eje. Y que otro que lo ayude y lo apriete, usted lo tiene bien agarrado y no se va a salir. Pero es mejor la traba. No hay vuelta a quedar. Y es fácil, un pedazo de fierro. No, no es tan raro. Es una cosa sencilla, realmente. Bueno, esto prácticamente se ha hecho universal. El piñón dice, giro, 13 y un número y está directamente agarrado sobre los dos tornillos con la chavetita y nada más. El eje es liso, ven, y ahí se ve el estriado y se ve el retén. O sea, a este se le puede cambiar a simple vista y por lo que veo. Y acá también el retén del eje de cambio y el retén del eje secundario del piñón desde afuera. Clavando algo se saca. Si hay que cambiarlo, está fácil para cambiarlo. Eso no es poco. Hay motores modernos ahora que para hacer eso tiene que sacar todo. Tiene que armar el motor por la mitad. Bueno, nos vamos del otro lado, si quieren. Ya estamos de acá. Le vamos a sacar todos los tornillos. Cuando usted ve la tapa de embrague del motor giro, realmente piensa que tiene un embrague gigante tipo de auto en seco. Es como si fuera un GSE 1200. No, 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 no. Para nada. Esto es decorativo porque, claro, es evidente que acá han querido borrar un poco el diseño del motor original o de este el motor que venimos armando que es igual al Honda CG sin ninguna duda. Entonces la tapa tiene semejante diámetro acá y este buño como para que se diferencie. Que no es feo. Realmente es simpático puesto en la moto un gran diámetro ahí con esas líneas. Se ve que le pidieron al diseñador ese trabajo y bueno lo ha logrado. Pasa que, claro, si no las tapas de embrague son todas iguales. Yo me acuerdo de una experiencia hace muchos años con Minarelli en Italia. Teníamos una gran relación y entonces nos contaban cosas del diseño. El motorcito chiquito que ellos fabricaban, que fabricaban de tres, de cuatro y de cinco cambios, 50, 70, varios modelos que iban a distintos países del mundo. Claro, el carter era siempre el mismo. Entonces para cambiar el aspecto y modernizarlo, ¿qué hacían? Le cambiaban el diseño de las tapas laterales, el diseño del cilindro, lo modernizaban. El de la tapa del cilindro también. Bueno, todo eso que es lo que se ve de afuera. Entonces el motor, como en este caso, las medidas las conservaba. Porque no había que cambiar nada porque estaba todo muy bien. ¿Para qué lo vas a cambiar? No tenés que cambiar nada. Pero marketing te pide que modernices. Hay que modernizarlo. Bueno, me acuerdo que el motor Minarelli de cinco cambios del que se fabricó acá, que equipó a tantas motos de Zanella. En la época de Zanella fabricaba el motor. Bueno, vivía Don Juan Zanella. Ese motor también Minarelli se lo vendía, fabricado allá, no acá, a Garelli. Entonces, claro, Garelli tenía tapas diferentes de embrague y tapas diferentes de encendido. Era otra tapa. Pero claro, andaban en el mismo cárter. Las podíamos poner tranquilamente en el que se fabricaba en Argentina. Y eso es debido a lo que le cuento, ¿no? Que los detalles de diseño para cambiarle la cara y son importantes. Entonces se le cambiaba el diseño de la tapa. Y con eso era más que suficiente. Era más que suficiente. Así que bueno, acá la gente de diseño de giro, tanto del lado del encendido como de este lado, han trabajado en eso y han cambiado el diseño original por este, que la verdad está muy simpático y muy moderno. Con este gran diámetro acá, simulando que acá abajo hay un canasto de embrague grande así, que por supuesto no es así. Bueno, miren, esta para sacarla, si la tienen que despegar con el martillito de goma, hagan palanca en el eje de arranque. Siempre que haya un eje para hacer palanca, se puede hacer palanca. Bueno, miren. Ahí está la tapa con todos los vericuetos del aceite y el empujador del embrague, ¿eh? Acá está el empujador del embrague, que trabaja sobre este rulemán que tiene acá, todo muy conocido. Y además, lo que estamos viendo, es que tiene el filtro centrífugo en la punta del cigüeñal. Este, esta piecita que está acá con el resorte, que es perfectamente plana y rectificada, apoya en este agujero que tiene acá, ¿se ve? Porque por acá viene la presión de aceite, se mete en el filtro centrífugo, se bate el aceite en el filtro, queda en la impureza y entra a la punta del cigüeñal. Y después, bueno, las conexiones de la bomba, ¿eh? Acá tiene el recorrido, miren, ¿de dónde viene este? Miren, el agujerito y va hasta acá y se mete en el espárrago y va para arriba y se conecta por la base para el chorro que va abajo del pistón. Ahora, cuando lo desarmemos todo, si quieres, lo miramos bien para ver todo el recorrido del aceite. Y, fundamental, y siempre lo digo, vamos a guardar los tornillos de la tapa en la tapa. Es una costumbre que ya tengo para después cuando lo armo. El sedazo, el sedazo de la bomba. Este que está acá. Siempre que lo saque, bueno, trate de mirarlo. Ahí le va a decir si hay alguna cosa que se está agatando porque va a parar acá. Y si no, límpienlo con soplete, un poquito de nafta, lo que sea, diluyente y ya está. Con eso es más que suficiente. Pero háganlo, realmente háganlo. Es muy importante que lo hagan cada vez que le hagan servicio a los motores. Bueno, me queda por sacar el cambio. Este ya lo sacamos. Es el engranaje de la bomba de aceite que no es metálico. Tiene una carga especial en la inyección porque esta pieza no está mecanizada. Sale así de una matriz. Es tecnología. Alta tecnología para hacer este engranaje así. Aunque parezca una pavada y alguna de engranaje de plástico. No, no es plástico. Y además tiene una gran tecnología para que salga centrado. La traba que tiene adentro es metálica. Lo tiene que capturar bien para que no se afloje. Es toda una historia. Le aseguro que es una historia importante. Bueno, vamos a sacar el filtro céntrico. Estamos mostrándole la línea completa de piezas que está trayendo a la República Argentina. FARC. Y en este caso, un caso especial, indumentaria. Bueno, esta indumentaria se vende directamente. Puede entrar a la página de FARC. FARC motopartes.com.ar o llamar al 0 3 4 9 2 5 9 0 0 4 2. Este tipo de campera. Este tipo de pantalón en venta directa. No digo llame ya porque va a quedar muy feo. Pero se va a sorprender de la gran calidad que tienen estas prendas. Especialmente diseñadas para moto. Y el precio a que FARC las ha traído a la República Argentina. Recuerde, la página farmotopartes.com.ar o llamando al 0 3 4 9 2 5 9 0 0 4 2. Bien, con un buen destornillador Phillip. Vamos a sacar los tornillitos de la tapa del filtro centrífugo. A veces están pegados. Hay que darle con el destornillador de impacto. Porque si no, no salen. Pero estos no están pegados. Están apretados y nada más. Cabeza cónica, Phillip. Y van a ver lo importante que es esta casoleta que tiene acá. Que es nada más y nada menos que el filtro centrífugo. ¿Ven? Tiene una tapa con la válvula. Cuando esto apoya en la tapa de embrague. Espere que se lo voy a mostrar. Cuando lo armamos. Esto apoya acá. Lo comprime. Comprime. Y le deja pasar aceite adentro del filtro. Entonces. Viene con presión. Por este lado. Se inyecta acá. Se bate acá adentro. Y fíjense. Que ya tiene del arranque. Esto negrito que está acá. Ven. Esto es parte de lo que el filtro este hace. Que es una maravilla. Para que no vaya adentro. Y encima. Ven. Tiene una junta para que quede bien sellado. Lo importante es que esto esté bien. Que la válvula esté bien. Si no. Se pierde la presión. No apoya derecho. Se pierde presión en la punta del cigüeñal. Y para sacar el embrague. Bueno. Sacamos el rulemán. Que está flotante. Apoyado acá. Y ahora. Con una llave diez. Aflojamos los cuatro tornillos. Si quieren. Pueden trabar. No rompiendo nada. Mirando desde adentro. Con algo bien contundente. En el cigüeñal. O. Desde el engranaje. De la corona de arranque. Con la traba universal. Bueno. No hay problema. Como lo quieran hacer. Hay que tratar de no romper. Eso es lo fundamental. Cuando se desarpa. Ahí estamos sacando los cuatro tornillos. Y como tiene fuerza los resortes. Empujan la placa elevadora para arriba. Hay que tener cuidado. De ir haciéndolo gradualmente. De un lado. Y del otro. Lo ven. Lo van haciendo. De un lado y del otro. Hasta sacar los tornillos. Hay que tener cuidado. Porque ahora. Todo el mundo. Tiene la llave eléctrica. O la neumática. Yo tengo una eléctrica. De torque. Que ayuda mucho. Pero ojo. Cuando sacan. Y ponen. Con las neumáticas. Que a veces. Se arrastran las rocas. Hay que tener cuidado. Primero con la mano. Y después. Dale con la neumática. O torque. Con la neumática. Si tiene para calibración. O eléctrica. Yo mostré una. Que usamos acá. Que la verdad. Que es muy buena. Para cuando hay torques. Altos. Y con eso. No hay que andar. Haciendo fuerza. Más sencillo. Lo hace. El motor. Que tiene adentro. Y la reducción. Que actúa. Sobre un resorte. Carga un resorte. Y ahí se dispara. Ese torque. Ese momento. Torsor. Que. Es para apretar. Bueno. Ahí sacamos. La plaquita. Que es el. Donde va apoyado. El rulemán. De empuje. Del embrague. Que hace de grapo. Dina. Eh. Y ahora. Ya tenemos. Para retirar. Los resortes. Si ustedes. No tienen. La herramienta. Para trabar. La placa. Esta que está acá. Ahora no pueden aflojar esto. Si no lo tienen. Dejen todo armado. Fíjense lo que hacen. Todo como estaba armado. Sacan el rulemán. Meten el tubo por acá. Y traban de alguna forma. O con un engranaje. Viene la traba. O con. Si lo pueden pasar. Lo desarman. Y lo pasan por acá atrás. De alguna forma. Para que. Se pueda aflojar la tuerca. Lo ideal de esto. Es hacerlo con la herramienta. La gente de Gero. Me mandó esta herramienta. Que. Ven. Traba la placa. Para que se pueda aflojar. Este tornillo. Esta tuerca. Perdón. Que vamos a sacar ahora. Esta traba. Es justamente la que. Me. Me portó la gente. De Giro. De Argentina. Que trajo. Además. Todos los repuestos. Del motor. Hay todo. Para armarlo de vuelta. La junta nueva. La gomita. Y las herramientas. Que creo que las van a vender. Además de los concesionarios. Ahora le voy a decir. Donde está el servicio oficial. Este. Para que usted sepa. Donde está el servicio oficial. Aquí en consultar. Ahí está Adolfo. Y Carlos. Dos muchachos que conozco. Que son avesados. En el tema mecánica. Es Avenida Italia. 561. Vicente López. El teléfono. Como es de Buenos Aires. Uno uno. Cuatro siete nueve. Siete seis. Dos ocho uno. Cuatro siete nueve. Siete seis. Dos ocho uno. De Capital. Hablan con Carlos. O con Adolfo. Cualquier pregunta que necesite. Es un servicio. Que Giro está poniendo. Y que me dicen que lo diga. Y me parece bárbaro. La verdad. Me parece muy bien. Para que usted tiene un problema. Llama. Bueno. Esta es la original. Igual que la de Honda. Y otras tantas. Por supuesto. Y esto es un torneo. Una tuerca 19. Que con esto. Bien trabado. No hay ningún problema. Para aflojar. Ahí va. Pero antes. Tenemos que aflojar. Yo siempre trabo del cigüeñal. Tenemos que aflojar. Con otra llave especial. Ven. La llave de Castillo. Esta también es una herramienta de giro. Que trae dos medidas. De estas tuercas. Que vienen ahora. Que claro. Como no hay lugar. Para meter acá adentro. Este. Lo que hay que hacer. Justamente. Es este. Poner este tipo de tuerca. No es que sean caprichosos. Se pone cuando no hay lugar. Entonces. Ahí está. A ver. Usted lo afloja ahí. Y. Teniendo la herramienta. No hay ningún problema. Ahora. Yo le voy a decir algo. Si no tiene la herramienta para esta tuerca. No agarre un corta fierro. Así como este. Y un martillo. E intente aflojar. No haga eso. No haga porque rompe. Le pega el cigüeñal. Lo puede doblar. Hay que buscar la herramienta. Hoy. Vuelvo a decirle. Si no tiene esta llave. Vienen así. De este tipo. Más chiquitas. Para agarrar. Con la manija del tubo. Buy service. Intercap. En Mercado Libre. Y la compra. No vale nada. No vale la pena. Hacer esa churía. De romper la tuerca. Realmente no vale nada. Cuesta muy poquito. Y ahora se pueden comprar. En. La época. Antes. Cuando nosotros éramos más jóvenes. Había que hacer todo. Íbamos al tornero. Lo agarramos en la morsa. Con un disquito. Haciéndolo desde un tubo. Yo me hice. Que están viejas por acá. Que ya no la uso más. Mire. Esto lo hice con una rectificadora. Usted se compra un tubo de la medida. Y después con la rectificadora. Con el handy también. Bien marcado. Se puede hacer. Ven que se hace. O sea. No es imposible. Lo que es imposible. Que un tipo pretenda. Agarrar un corte de fierro. Un martillo. Y aflojarlo. Las tuercas. Después vienen todas rotas. No se hace. No hay que hacer eso. Bueno. Tiene una arandela adentro. Eh. Donde apoya una arandela gruesa. Y terminamos de sacar la casoleta. Que es. Ya le conté. Ese filtro centrífugo. Y la valvulita. Para inyectar este. Aceite allí en la punta del cigüeñal. Esto. Se retira completo. También. Era una tuerca. Ustedes lo vieron sin ningún problema. Con la traba. Sale muy feo. Esto también es fácil de hacer. No es muy difícil. Son tres cañitos. Soldado en una media luna. Con una manija. No, no. No le va a quedar tan prolijo. Pero. Nosotros hacíamos todas las herramientas. Completas. De motoneta. Después. Bueno. Hubo tanta fabricación. De herramientas y extractores. Que no había que hacer más nada. Porque te vendían todo. Pero al principio no había nada. Y había que hacer todo. Bueno. Sacamos el paquetito del embrague. Ahí va. Un embrague. Totalmente convencional. Que no se caiga la grandela. Para los 17 newton metro de par. Que tiene este motor. Está más que bien. Ahí está la pieza que trabajamos recién. Ven. Y los disquitos. Con los separadores. No vamos a descubrir nada. Un embrague. Totalmente convencional. Se lo nota de buena calidad. Que las partes son de buena calidad. Después me voy a fijar si no es FCC. O es alguna otra marca. Y le voy comentando. Pero. De momento. Vimos que. El embrague tiene un buen paquete de disco. Y que. Andando. Nos pareció. Muy suntuoso. Y nos. Eh. Gusta cuando el embrague. Usted le da. Le da. Le da. Le da. Lo hace forzar. Y el tipo no pierde el rendimiento. Ni se. Este. Los discos crecen. Y se va al recorrido. O queda tirante. En este caso quedaría tirante. O empieza esas patinadas feas. No. La verdad que no hizo absolutamente nada. Prende enseguida. No corcovea. No trepida. No gustó. Es. Idéntico al de onda. Es evidente. Bueno. Lo mismo el evitación. Exactamente igual. Un gran sistema de evitación. Ya. Con. Fíjese. Tiene una gran amortiguación. Un gran recorrido de amortiguación. Y la arandela. Por supuesto. Completando el buje con sombrero. Que tiene acá. El buje. El sombrero es este. Tiene la arandela pegada. Decimos buje con sombrero. Y esta que está acá. Es la que da la medida del axial. De esto que está acá. O sea. Cuando usted arma. Pon el buje. No me diga que se cayó. Bueno. La busco y vuelvo. Y. Se cae. Claro que sí. Vamos a limpiarla. Después cuando se arma el motor. Hay que lavar todo igual. Ven. Buje con sombrero. Y. La arandela va acá. Cuando apretas el paquete completo. Que hace. Le da la luz. Para que. La corona no se clave. Si vos le errás. A esta luz. Cuando apretas todo. La corona. Queda fija. Se clava. Y ya no camina. Este buje acá. Si no queda fijo. Así que hay que tener. Mucho cuidado. Con esta pieza. Cuando se cambia. Cambia. Compra un repuesto. A veces no hay. Original. O otro. Entonces. Igual. Mírenlo. Hay que mirar todo. Porque después. Las sorpresas. Vienen solas. Todo lo que pones nuevo. Que no estaba puesto. Te recomiendo. Que lo mires antes. Bueno. Ya se puede sacar. El eje de cambio. Empujándolo de atrás. Nada más. Tiene un eje de cambio. Grueso. Bastante grueso. El resorte. Dida y vuelta. De los cambios. Y el de los gatillitos. Eh. El que sube y baja. Calzándose. Allá. En la estrellita. Que tiene ahí. Que aparentemente. Está construida. También. De fundición. De una sola vez. Y la manito. De marcar los cambios. Se ve esto. Se está viendo. Por ahí cosas que no se ven. Está. Ahí está. La manito. Ahora la vamos a sacar. Importante. De este lado. Que queda todavía. Bueno. A ver. Si encuentro. De una. La pinza. Seger. Todavía. Este. Conserva. Colgado. Sobre el eje secundario. El engranaje. Intermediario. De el arranque a pedal. ¿Ves? Este es. El que nosotros movemos. Y va a cargar acá. Va a transmitir el movimiento acá. Y cómo va a pasar el movimiento a la corona de embrague. Con este chiquitito que tiene acá. O sea. Este. Que está acá. Engrana con este. Cuando lo impulsamos con el pedal. Eh. Se produce. El movimiento a la corona. Pasa por el piñón. Este que está acá. A la punta del cigoneal. Y se mueve el motor. Para hacerlo arrancar. Lo explico. Porque como ya. Muchas motos. No traen arranque a pedal. Este. En algunos casos. Este. Algunos dicen. Que es ese engranaje. Que está ahí. Colgado. De una colita. Que tiene el eje secundario. Bueno. Justamente. Es el intermediario. Para que se produzca. El movimiento del arranque. Sacamos el Seger. Y viene para arriba. Y acá. No hay nada. Más que un buje. Porque este tipo. Está andando todo el día. Este camina. Todo el tiempo. Se mueve la corona. Embrague. Se mueve él. Tiene. Arandela de respaldo. Adelante y atrás. Ven. Miren. Arandela de respaldo. Adelante y atrás. El engranaje. Y el engranaje. El buje. El antifricción. En el medio. Y el segurito Seger. Bien. Hechito. Bien. No. No hay. Achicado nada. No hay un costo. Achicado ahí. Cuando hay. Este. Veces. Que vemos. Algunos motores. De no tanta calidad. Se achican. Costos. En cosas. Que no habría que achicar. La verdad. Vamos a completar. De sacar. Esta tuerca. Que es para. Liberar. El engranaje. Del balanceador. Este motor. Tiene. Eje. Balanceador. Y por supuesto. Tiene un montón. De cositas. Para mirar. El eje. Del balanceador. Ven. Una tuerca. Diecisiete. Y el eje. Acá. Tiene una ranura. Porque. En otros motores. Casi siempre. El eje. Del balanceador. Lo usan. Como conductor. De la bomba. De agua. De una salida. Un reenvío. Para cuantas vueltas. Alguna cosa. Pero siempre. Van a encontrar. Este. Este tipo. De engranaje. Con amortiguador. Y el punto. Fundamental. Vamos a hacer bien. Un primer plano. Acá. Que se tiene que ver. Vamos a correr. Las cositas. Este. Vamos a poner acá. Miren. Cuando pone a punto. El balanceador. Le va a aparecer. Un punto. Lo ve. Ahí. Y un punto acá. Se tienen que enfrentar. No hay otra. Ahí va colocado. El punto del balanceador. Cuando usted lo está armando. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es sacar. El sistema de arranca pedal. Y la bomba de aceite. Así le muestro. Como va agarrada. Bueno. Con una punta. Este. Allen. Es lo mejor. Porque las llaves. Acá. Se suelen barrer. Entonces. Hay que hacer. Mucha fuerza. Entonces. Con una punta Allen. Es lo mejor. Para poder hacer fuerza. Para abajo. ¿No? Porque realmente. Son cónicos. Y a veces. Están muy clavados. Aunque le digo. Acá tampoco hay. Freno. Para tornillo. Pero sí. Que están agarrados. Mire. Que no tiene freno. Pero están. Bien apretados. Y. Lo que hay que tratar. De no romperlo. Estos Allen. Con cabeza. Cónica. Y con un. Hexágono. Chiquitito. Son. No dudosos. Se aprieta bien. Pero si no. Se tiene una punta. Como esta. Es difícil. Si lo. Queremos hacer. Con una llavecita. Es muy posible. Que. Nos cueste más. Bueno. A veces. Algunos. Los golpean. Un poco. Para que aflojen. De apretados. Con un material blando. Por supuesto. Y bueno. Y la bombita de aceite. Tirás para arriba. Y sale. Acá está. Una bomba de aceite común. Muy parecido. Todo. A lo que venimos comentando. De la tecnología. Onda. Aplicada acá. Así que. Bueno. Unidad completa. La bomba de aceite. Ahí está. Dos tornillos. Y acuérdense. Que el enganaje. De comando. Era este. Que veían acá. Que no es metálico. Vamos a ponerlo acá. Para así. Cuando armamos. De vuelta. Vamos a sacar. La manito. De los cambios. La que con el resorte. Marca el cambio. Se ve. Yo pregunto a la cámara. Porque se te hablo. De algo. A ustedes. Que. Que no se está viendo. Ahí se ve un poco mejor. Así. Bueno. Ahí está. La terminamos de sacar. Es como. De todos los motores. Realmente. No hay nada raro. Si. Si está el motor armado. Ojo. Que el cárter. Acá. Tiene una ventana. Eh. Y se va para abajo. Y tiene arandelita. Atrás. O sea. El paquete. Para que esto. Cuando lo aprieto a fondo. Ven. Con el resorte intercalado. Aprieto el paquete a fondo. Y. Se mueva. No vaya a quedar clavado. Tiene calculado. Ya. Ese bujecito. Incluido en el resorte. Y la arandela de atrás. Así que. Ojo. Cuando cambian. Si cambian el tornillo. O algo. Verifiquen esto. Antes. Verifiquenlo. Porque el momento de armarlo. Cuando lo bloquean. Va a decir. Uy. Qué pasó acá. No anda más. Y. La estrellita. Que yo le decía. Parece ser de una sola pieza. Con un tornillo en el medio. Pero. Tampoco está pegado. Ni tiene ninguna traba de seguridad. Esto tiene una sola posición. Fíjense. Del centro. Y desfasados del centro. Hay dos agujeritos. Que embocan. En estos dos rodillitos. Que están acá. Que hay que tratar de no perder. Ven. Dos tornillitos. Dos. Este. Rodillitos. Que van embocados ahí. Desentrados. Así que. Usted no le puede agarrar nunca. A la posición de esta pieza. Con respecto al árbol de leva. Que está acá. No. No le erra nunca. Si le erra. No va a combinar nada. De estas muescas. Que tiene. Con el cambio. Que está poniendo. Así que. Siempre. Siempre. Yo aconsejo. Que esto. Lo guarden completo. Cuando lo desarman. Y así. En grupitos. Para que no se pierda. Nada más. Por supuesto. Que una vez que uno sabe. Cómo va. Lo hace automáticamente. Yo ahora lo estoy haciendo. Para los que. No lo conocen. Bueno. Descolgamos. El resorte. Del arranque. Que sale. Muy fácil. Y se viene. El paquete. De esto. Que es tan útil. Que es. El arranque a pedal. Ven. Miren. Completo. Desenganché. El resorte. Que va ahí. Con una pinzita. Y me vengo. Con el crique. Todo entero. Ven. Ahí está el crique. Ahí está el engranaje. Y acá está. El eje completo. Con el resorte. Que en el caso. Lo que se podría. Llegar a cambiar. En algún momento. El resorte. Que se rompa. Es muy raro. Que hoy. Se gaste un crique. Y acá está. La leva. Del crique. Que actúa. Sobre esta pieza. Para montar. Y desmontar. Para que esto haga esto. ¿Ven? Se aleje. Y lo deje loco. Cuando retrocede. Y cuando. Lo hacemos cargar. Tenga la tracción. Para que. Se produzca. El arranque a pedal. Este. Que tanto hablamos. Bueno. Los engranaques. Estos. 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 lo que noto es que si bien se parece muchísimo a todo lo del Honda como todos los comentarios que hemos tenido desde que estamos en contacto con esta moto lo que se parece también a calidad porque yo puedo copiar o puedo inspirarme en un motor y llevarlo a cabo pero si mantengo la calidad mantengo toda la inspiración completa si no mantengo la calidad es la imagen la figura pero no tengo la calidad y ahora van a ver una piecita muy linda que es el engranaje del balanceador también cilíndrico no hay nada cónico cilíndrico y con una chaveta que tiene acá que ahora vamos a sacar yo las chavetas recomiendo sacarlas con los alicates hacen así mire qué fácil que sale con la pinza cuesta el alicate lo agarras así para arriba como está agarrado una chaveta media luna común pero la tecnología está acá este tiene un seger con arandela de acero cóncava que presiona este engranaje uno contra el otro ven lo que hace este engranaje fíjense con respecto al comando vamos a agarrar el de comando así explicamos bien las cosas mire esto está dando vuelta a la misma velocidad que el cigüeñal este manda este o sea este da vuelta y lo manda este este adentro es un contrapeso tiene una especie de cigüeñal ahí adentro cuando lo desarmemos van a ver entonces para que no se produzca el ruido entre dientes ven que tiene un engranaje finito arriba lo ven y uno grande uno finito y uno más grueso y que están corridos ven que están corridos y mandados por un resorte bueno cuando usted monta esto lo que hace este con el resorte es evitar el cascabelero evita el ruido porque si no el balanceador tiene una carrera rápida y una lenta una rápida y una lenta este cigüeñal también tiene una rápida y cuando se encuentran el clic 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 y hay ruido entonces este sistema es justamente para evitar ese ruido bueno son detalles son detalles no son descubrimientos de ingeniería porque es una cosa que ya hace muchos años este se usa pero está muy bien fabricado y a mí me gusta hacer notar cuando las cosas están bien hechas y cuando están mal sabemos que bueno después eso no va a tener la calidad no va a tener el andar no va a tener lo que estamos buscando porque es otra cosa el próximo programa vamos a estar desarmando el cárter por la mitad pero yo quería contarle algo porque este me vienen preguntando qué es lo que pasa con este tipo de moto por eso pusimos hoy la benly 125 acá la benly de turismo porque porque si tenés una moto clásica que esté completa o sea tiene que estar como sale de fábrica o con alguna cosa bueno recambiada pero quiero decirte entera con todo lo que va como venía y además tener los papeles de la moto a nombre tuyo libra que asegura motos clásicas o sea si tenés una clásica como ésta está en este estado y tener los documentos a nombre tuyo estás al día bueno libra te asegura tu moto 0 800 888 5427 actitud libra actitud asegurada actitud libras al cual es te dan bola va a llamar y te atienden y todo lo demás le parece bien si nos encontramos la próxima semana y abrimos el giro 200 por la mitad y terminamos con este motor bueno este tema de los delincuentes en moto lo conversamos con mucha gente con mucha gente realmente está la gente de cafán la gente de cadecón elevando notas tratando de que tomen conciencia nuestros las hombres la gente que nos dirige este que elegimos no que elegimos esto es un país democrático pero bueno muchas fuerzas de la moto y del motociclismo están tratando de que revean esta situación por favor que la rebelde y que nos den seguridad porque también a los que andamos motos nos roban nos matan y nos hacen todo lo que usted sabe que ve todos los días en los medios de la república argentina se viene el gran premio de cataluña en el trazado de montmeló y vamos a estar el fin de semana el sábado con matías sánchez en la clasificación en vivo y el domingo con todo el equipo de 10 bien y mi compañero martín urruti llevando en vivo este gran premio de catalonia será hasta la próxima semana